Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy quiero compartir pues este video que a petición popular, bueno, hice una pequeña encuesta en Facebook preguntándoles si querían los complementos de otoño, que eso es lo que les traigo hoy, o la manicura caviar. Quiero decirles a aquellas personas que votaron por la manicura, que fueron también muchas, bastantes, que viene próximamente el tutorial, la demostración mejor dicho de la manicura. Hoy comparto pues ya, hoy el día también se presta para eso, está muy otoño. Quiero comenzar pues con mis complementos de esta temporada, se prestan algunos para el invierno también. Bien y nada, vamos a comenzar con esta belleza de monedero, lo consideré muy otoñal. Este es de Fossil y lo encontré en especial, no es de ahora, pero yo lo saco siempre en otoño. Yo lo compré este hace como dos años y realmente a mi hija le encantó y ella lo quería, bueno, ya se cansó, sudó, la fiebre, como dicen en mi país, y bueno, lo estoy utilizando yo para las moneditas, para ese menudito que no queremos tener en la billetera o monedero también le decimos en mi país, donde van las tarjetas, donde va el dinero en papeleta, bueno, este es muy práctico. Ahora voy a compartir los bolsos que, bueno, que me encantan y estos son bolsos, los primeros, por ejemplo, este que es bastante grande, mirenle el tamaño, es muy grande, este lo compré en una tienda que aquí vende a muy buenos precios, seguro ustedes también las tienen, en, bueno, en muchos países aquí de Europa existe New Yorker, yo no compro mucho New Yorker, pero mi hija siempre, vamos a New Yorker, vamos a New Yorker, y realmente me ha encantado este tono, está muy, muy otoñal. Aquí hay una correa bastante larga y aquí también tiene sus asas cortas, o sea, la puedes llevar como prefieras. Muy de otoño, otra también es esta de New Yorker, quiero decirles que esta es de New Yorker, y también es bastante ancha, como pueden ver, bastante grande, luce, tiene un hilito por aquí colgando, se lo tengo que cortar, y bueno, me encanta llevar esto porque muchas personas piensan que al ser otoño y al ser un tiempo lluvioso, gris, tenemos que estar así como el tiempo, yo digo que no, yo le llevo realmente la contraria al clima. Me gusta ir muy, vamos a decir, no tan fuerte de llevar, por ejemplo, un color azul turquesa, porque creo que esos colores van más para el verano, pero sí darme un poquito de vida con algo. Vamos a enseñarles el último bolso, hoy estoy un poco acelerada, disculpen, déjenme bajarme, me voy a bajar un poquito. Aquí tengo, este bolso yo lo utilizo mucho en otoño y en invierno, siempre. Este es de Zara, y como pueden ver, este material, que es como piel, es un bolso así, Animal Prince, trae también una correa, pero yo lo llevo siempre con esta cadenita, me gusta más llevarlo con la cadena que con la correa. Así lo llevo, y aquí tú le puedes poner la... Es un bolso que me gusta utilizarlo, una cartera, como le decimos en mi país, es, no sé, más nocturna, cuando voy a salir por la tarde, ya que, yo no sé si muchas de ustedes sabrán, pero ya aquí, a las 4 de la tarde, a las 4 y media, ya está oscuro. Entonces, salidas que van ya a partir de esa hora, yo puedo entonces llevar este bolsito, que, no sé si les dije, lo compré en Zara, es también, no creo que lo puedan encontrar ahora, pero bueno, es una idea, ¿no? Una idea más o menos de lo que yo llevo ahora en el otoño. Una correita que me encantó el otro día que estuve en Zara, me encanta comprar en Zara y en Mango, son mis tiendas favoritas realmente. Y miren, esta, esta es con las púas que se están llevando ahora, ya pueden ver, preciosa la correa, y bueno, la utilizo mucho. De zapatos, vamos con dos zapatos. Estuve mirando el otro día, estos me fascinan, aquí lo pueden ver, son en gris. Son, bueno, yo les digo a estos, botines, son botines y tienen el taco corrido, como pueden ver. Y aquí se amarran, bastante cómodos. Dicen que son búfalos. Y bueno, estos yo los compré en una tienda en Stuttgart, no recuerdo cómo se llama la tienda, realmente fue una salida que hice, a mi hija le encantaron, ella siempre me asesora en moda. Ella sabe todo lo que está de moda realmente. Yo no sé nada en comparación con mi hija. Mi hija siempre me da sus consejitos, sus tips. Ella tiene 13 años, por si acaso no lo saben, a lo mejor piensan que salgo con una niña de 5 años. No, tiene 13 y ella me recomendó, mami, mami, sí, estos son lindísimos. Y hasta ella se los pone para estar en la casa, a veces, porque calzamos, calzamos. Bueno, otros zapatos muy lindos son estos que los compré en Sprint. Y vean aquí este tono que tienen. Bueno, a mí me encantan, porque realmente no es que me guste andar como un fósforo, así entendido, como decimos en mi país, un fósforito. Pero realmente este zapato, señores, es una belleza. Y aquí lo pueden ver. Muy tómodos son. Ustedes saben que la marca Sprint es algo cara, pero para mí vale la pena la inversión, porque son unos zapatos para toda la vida, igual que con la ropa. Bueno, no es haciéndole la promoción, a mí Sprint no me paga, pero estos artículos que tú compras en Sprint son de calidad, la gran mayoría. Otros zapatos que comparto con mi hija incluso son estos. Estos yo los compré en una tienda que se llama Street Shoe, aquí en Alemania. Y se prestan mucho para salir a caminar. Yo cuando salgo, por ejemplo, a comprar el pan, no es una broma, es en serio. Cuando salgo a comprar el pan, que voy a caminar mucho, o ese tipo de actividades, ¿no? Me pongo estos zapatos y realmente, yo lo siento si no son para mí y para mi edad, pero quiero decirles que a mí, las bufandas para mí son básicos, pero quería mostrarles esta, que es como con lentejuelas. Y es muy linda porque estos colores son realmente los que me gusta llevar. Y tú te la pones y te la envuelves, o sea, te la vas enrollando. Ya al final, pues te la vas aquí enrollando, se va enrollando y quedas así. Se ve muy linda y la puedes llevar incluso también un poco más suelta, no tiene que ser tan apretada, pero a mí siempre me gusta llevar esta área aquí. Cuando voy a salir, me gusta llevar la cubierta, porque así, señores, se evitan muchos resfriados. De nada, esta es una bufanda también, que quería mostrarla, porque son los colores que me gusta llevar, son colores que te avivan. Entonces, esta también es de las que son como un cuello ortopédico, ¿no? Que se entran así, te lo puedes poner incluso como vestido. No, realmente no, pero miren los colores. Esta yo la compré en Pinky, la tienda Pinky, no sé si la tienen todos, pero es una tienda que, bueno, vende a precios más o menos. A veces aprovecho mucho de aprovechar, porque es la de mango. Con la promoción Kate Moss, realmente yo quedé encantada de esta chaqueta. Miren qué bonita. Entonces, incluso se puede poner hasta sin bufanda, porque aquí, ustedes saben, tiene el cuello alto. Y nada, señores, caí en la tentación y la compré. Es una chaqueta preciosa. Este pattern, modelo de tejido, se está usando muchísimo actualmente. El blanco y negro, como pueden ver acá, es muy bonita, muy elegante. La uso para trabajar y me encanta. Bueno, no es un complemento, pero bueno, quería mostrarles algo de moda. Y nada, la voy a modelar un poquito. Bueno, amigas y amigos, nada. Aquí terminan los complementos de otoño. Espero que les hayan gustado y, sobre todo, que les pueda dar ideas, que les puedan servir realmente estos videos. No solamente el hecho de mostrar, sino también de aportar algo. Nada, finalmente, quería decirles que estas pulseritas, bueno, esta que tengo acá, de púas, como la ven acá, se ven muy bien. Y son de eBay. Quiero darles esa información, ese tip, de que si les interesan, cuestan, creo que alrededor de un euro y algo, y están por eBay. Les voy a dejar debajo el link, el enlace del vendedor de eBay, que es de China, pero a mí me llegaron bastante rápido. Creo que en una semana y media, algo así, o menos, estuvieron ya llegándome. Y bueno, yo compré dos, una para mí, una para mi hija. Y realmente están muy bien, porque son cosas que son moda. O sea, pasan y no podemos invertir una cantidad enorme. Y me gusta mucho, también quería decirles que me gusta mucho llevar el dorado en otoño y en invierno. Es muy raro que yo use algo plateado en esta temporada. Me gustan mucho. Las uñas hoy son de Sally Hansen. Esta es una manicura que me hice hace pocos días. Y bueno, amigas, nada, les voy a dejar el numerito del esmalte por aquí debajo también. Y me despido aquí. Ya está bueno de hablar. Nos vemos en la próxima. Un abrazo y un beso súper grande. Bueno, amigas, nada y amigos. Bueno, chicas y chicos, nada. Aquí terminan, pues, lo que son los complementos de otoño. Bueno, que, bueno, que son los... Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Uy, se me cayó. Y aquí se abrocha. Creo que me lo abroché mal. Y aquí se abrocha.